Hay una tormenta horrible. Jamás vi algo igual. He tenido suerte de encontrar este refugio. Salir. Falta... El tirín, eso es por la sincronización vertical, pero no lo encuentro. No, 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 está bien, está bien. Es que... Fíjate. No sé cómo quitarlo. Al igual si lo meto... No, no creo que sea por esto. No, pues ya no pasa, ¿eh? Con 2.500. Uy, 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 uy. Si lo pongo en Optimal, que me coloca. ¿Por qué ya no se escucha la tormenta? Y te metes así en una casa ajena, tío. Hostia, qué daño ha hecho el puto PT de los cojones, tío. Todo el mundo copiándose esto. Aunque me gusta. Enciende la puta luz. Eso es mi cabeza, ¿no? Sí, sí, es mi cabeza. Una foto familiar. O sea, que puedo investigar cosas, ¿no? ¿Por qué titila esta puta luz? No funciona. Tengo que ir mirando atrás, tío. Tengo que ir mirando atrás, tío. Tengo que ir mirando atrás. Tengo que ir mirando atrás. ¿Qué coño? Abuela, ¿estás estreñida? ¿Estás estreñida? No, 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 no. Espera, ¿cómo me agacho? Nada que necesite. No puedo volver, ¿no? Uf. Es que volver ahora complicado, ¿no? Estamos en un momento complicado. Porque en este punto pues estoy un poco nervioso. No, Javichu no juega a estos juegos. Bueno, detrás de esto ya salvo, en verdad. Lo único que tengo la puerta a la derecha, pero bueno, por eso voy mirando a veces a la derecha. No vaya a ser que justo venga alguien y me asuste. Bueno, eso no me ha asustado porque lo he visto en el tráiler. ¿Eh? ¿No puedo quitar aquí el leño? Pablita, me he desvelado. ¿Me haces un bocadillo de jamón? Hostia, pero qué puta casa es esto, tío. Son topasillos. El cuadro del hombre que se hurgaba a la nariz. ¿Por dónde vamos, tío? El juego dura 40 minutos, hijos de puta. 40 minutos de sufrimiento. Abrir las putas puertas, hostia puta. No funciona, pues cierra, cierra, por Dios. Debloqueada. Me voy de aquí. Era mejor el otro lado. El problema es cuando aparezca, tío. Si de momento estamos bien. Yo no sé a dónde correr. ¿Son todos sustos o me pueden matar? Tu puta madre. Dios. Dios, me he cagado, tío. Hostia puta, tío. Eso era un alt F4, tío. Me he cagado, tío. Hijos de puta, tío. En el puto armario. Es que ahí me iba a meter yo, tío. En el puto armario me iba a meter yo, tío. Falta una pieza. Busca la pieza que falta. Hostia. Y yo qué coño sé dónde coño está la puta pieza, tío. Necesita... Mira, mira, podemos quitar tablas, eh. No funciona. ¿Qué tiene la regla? Es un anuncio de Tampax. Está demasiado oscuro. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Esto qué es un... No lo sé. Hijo de puta, lo he visto ahí detrás. No funciona. Aquí no funciona nada, tío. ¿Te gusta sufrir? No, es que hace mucho que no juego juegos de este tipo. Tío, me apetecía un rollo Outlast o algo, pero justo un Outlast ahora no tengo... No tengo tiempo. Eso es mala idea, girarse así de repente. Es que aquí está todo oscuro, tío. ¿Qué es eso? Cierra, cierra. Necesito una llave. Está todo roto aquí, tío. Busca la llave, busca la llave, busca el... Búscalo todo. No, 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 no. Una llave. Pues es que hace falta demasiadas cosas, ¿no? No tengo yo un... No me lo dice, no, 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 no. O sea, no hay un rollo objetivos. ¿Y si te vas a tomar por culo de aquí? Nada que necesite. Seguro que aquí te han metido un script o algo rollo al volver. Creo que prefería el otro juego. Y encima el animal no corre, tío. No, creo que al principio no hacemos nada. Tengo varias opciones. Como siguiente juego, así que rollo me apetezca tipo género. O Outlast, o... Alguien Isolation. Alguno de esos. Lo que no sé si voy a ser capaz de pasarme esto también, te lo digo. ¿Qué puedes abrir cajones, desgracia? Ah, pero solo uno, vale. O sea, no tienes que ir rebuscando cajón por cajón. Marca las 10 y 10. Las 10 y 10. La hora de la cena, no quiero otra vez... Hostias. Es que aquí salió antes el puto bicho, tío. Y meterte aquí... Está demasiado oscuro, te lo dice, eh. Si te lo dice el juego... Pero es que aquí también está oscuro. Aquí falta algo. Falta una pieza. Y al final nada. Te pide también algo. ¿Qué pone ahí? Only death can save. ¿Hola? Hostia, me he cagado, tío. Tom Tom Bombing. Que tiraban bombas. Esto no se puede abrir, ¿no? Cógete el sable ese. No funciona. Es que te tienes que meter aquí dentro. I see you, dice ahí arriba. I see you. No, gilipollas. Que no me puedo meter aquí dentro, tío. ¿Ves? 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 Cierra, cierra. Necesitas una llave. Es que está todo chapado, tío. Y está bloqueada. Uy, 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 uy. Cuidado, ¿eh? Vale, aquí estamos a salvo. Es traviesal. Abuela, ¿eh? Le gusta jugar al pilla-pilla. O sea, el pilla-pilla el escondite inglés, tío. Abuela, me cago en tus muertos. ¿No te vas a mover o qué, tío? ¿Ves? Estraviesa, ¿eh? Es que yo creo que no tiene... Se le han muerto las amigas y no puede jugar ahí al... Al rollo, ¿sabes? ¿Qué coño juegan los viejos? Hostias. Me has cogido una llave de puta madre. El problema es que va a estar aquí, ¿no? Sí, claro. Pero tu puta madre. Y es que me has apagado la luz, tío. Claro, lo estás haciendo a puesta. ¿Dónde? No, 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 no. ¿Te has pedido algo de comer o qué? No funciona. No me va a mover, ¿eh? Me falta una llave. O sea, me falta una llave. La han desconectado el oxígeno, tío. Realmente te está pidiendo la bombona de oxígeno, tío. Hostia pura, tío. Es que no sé si tengo que avanzar. ¿De puta madre? ¿De puta madre? Vaunes, vaunes. Me vas a asustar otra vez, hijoputa. ¿No? Estupendo. Tengo la llave. ¿Cómo? Pero explícame los controles, ¿no? La llave que yo... ¿Por qué está aquí oscuro? El puto gato encima no ayuda a ti. Está rascando ahí la puta puerta. Es bastante siniestro. ¿Qué cosa? ¡Puta madre! Puto maniquí de mierda. ¿Dónde más necesitamos una llave, tío? ¿Otra vez, tío? ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Mierda! ¿Qué hay que hacer con esta llave? Hace frío y creo que estoy empezando a sudar. Pero que tengo la llave, cabrón. Creo que no la he recogido, ¿no? Ahora me escondo yo aquí. ¿Te imaginas? Está bloqueado. ¿Tengo que ir por ahí por pelotas, tío? No es momento de hablar en inglés. No puedo. O sea, no me saldrían las palabras. ¿Eh? A veces simplemente es cuestión de pensar un poquito. Sí, pero es que aquí no hago nada, ¿no? Hostia puta. Es que... Otra vez el puto maniquí de los cojones, tío. Que está demasiado oscuro. Espera, 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 espera. ¿No había por aquí...? Creo que sí, ¿eh? Ah, no. Aquí necesitábamos... Un martillito de ese de orejas, ¿no? Lo típico. Opa. ¿Qué coño ha sido eso? Un gran... ¿Cómo? Un gran colección de libros. Un gran colección de libros. Un gran colección de libros. ¿A mí qué coño me importan los libros ahora? ¿Hay algo interesante? Esto es para jugar al despiste, ¿eh, cabrones? Pero ahora me escondo yo. ¿De qué coño vale esta habitación, loco? Hostia. ¿No será la de la foto? Te has... Te has hecho a perder, ¿eh? Putas cuadros, tío. Voy a... Voy a ir al principio. No gires tan rápido la fucking cámara. ¿Te das sustos o qué? Por si te llevas una sorpresa, ¿eh? No hay nada. Es que hay mucha sensibilidad. No sé yo cómo tocar esto. No te dejan si no tienes ni opciones de sensibilidad ni hostias. Ah, bueno, sí, sí. Correcto. Te lo ponen aquí en todo el medio. Es que... Muy lento. Si tenemos que correr... ¿Te marea la cámara o...? ¿O por qué lo dices? Has cenado, ¿no? Pues creo que vas a echar la comida por la vía rápida. Te vas a cagar del susto. Tengo que ir en serio ahí. Uh, 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 uh. Vale, vale. Un cajón que no tiene una mierda. ¿Eh? Pero hostia puta, otra vez el puto maniquí de los cojones, tío. Así no me queda de otra. Falta una pieza. ¿Y por qué coño me tengo que meter aquí dentro? Vale. Pero asusta ya, por Dios. Sin mirar, sin mirar. Dale el culo. Ay, 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 ay. ¿Se ha ido? Vale, ¿y esto de qué coño ha valido? No lo entiendo. Ahora te asusto yo. ¿Eh? Can save you. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias por ese follow McLovin original. No, no tengo bien la cámara. Ahora. Yo viendo cómo he vivido tres pandemias. ¿Qué tres pandemias? La muerte de la reina Isabel, una guerra entre Rusia y Ucrania, un cometa verde, un submarino que se perdió con cinco millonarios, la confirmación de ovnis, pero nunca un romance de la juventud. Hostia. Te comprendo. Las tres pandemias son la influencia del COVID y la viruela del mono. Yo también estoy solo. Les sirvo de consuelo. Pero ahora estamos juntos. Es el destino. La puta llave es de aquí, tío. Que he cogido la puta llave. Yo creo que está roto el juego, ¿eh? A la E no abro nada. Al tabulador tampoco. Al escape, pues... Pues nada. Hostias. Vale, me cuadra. Oh, y aquí yo saco una herramienta de puta madre. Oye, pues es manitas la abuela esto, ¿eh? Te cagas encima como que te arreglas, ¿sabes? No sé muy bien... Ah, vale, un... Un botón, ¿no? Y la llave, no, ¿no? ¿Para qué? Nada que necesite. Puta madre. Estaba... Me había refugiado por un momento en el chat. Abre la puta puerta. Gracias. Que está plantando un pino en medio del pasillo, tío. Había papel por ahí. Mira, usa periódico. ¿Alguna vez os habéis tenido que limpiar el culo con periódico? ¿Una vez me quedé sin papel? Tengo malos recuerdos. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué me obligan a ir por ahí? Tengo que ir a poner el... Dios. Dios. Corre, por Dios. ¿Por qué corres de repente? No, no, cierra. Por Dios. Tu puta madre. Eso está en el puta hermano. Vale, vale. El señor es mi pastor. ¿Dónde está? ¿Qué coño? ¿Habéis visto algo azul ahí? O es un bug. Vale, vale. Menos mal. Cuando toca correr, somos los más rápidos. No me toques los cojones, eh. Ahí, 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 ahí. Eso es lo que yo quería. O sea, que sí, murió. Agarra el rifle, por Dios. O sea, el abuelo se la cargó. El abuelo se la ha cargado, tío. Puto abuelo. Nos ha condenado a todos. ¿Y esto qué es? Ah, pensaba que era una batería. Ahí, ahí, ahí fue. Yo creo que lo le gustaban los jueguecitos estos, eh. Al abuelo. La putada es... Que me vas a forzar a ir por ahí. Y no quiero ir por ahí. Hombre, ¿qué pasó al crew? ¿Cómo lo llevas, loco? Tengo mucho miedo ahora mismo. ¿Cuál es el sentido de esta habitación? ¿O se la había cargado aquí? Que era streamer la abuela. ¿Qué pasó al crew? Ale, crew. Llegas en mal momento, tío. O sea, no sé si... Eres consciente de ella. Suena a una puerta, ¿no? Esos son mis tripas. Hostia, el puto caballo, tío. ¿Me meto aquí dentro? Es que no lo sé, eh. Es jugar con fuego. Me monto ahí encima. Solo queda esa puerta. Claro, es que ahora también podemos ver aquí dentro. Y ahí dentro también. Está bloqueada, menos mal. Esta no. Esta no la hemos visto. ¿Vas a meter la llave? ¿Vas a meter la llave? ¿Por qué metes la puta llave? Opa. ¿Qué es eso, Trembolona? Necesitas tres llaves especiales. Busca las tres llaves especiales. Tres llaves especiales ahora, de repente. ¿Por qué? Hostia, pues es pequeña la puta casa. Todo pasillo, hostia. Tienes la categoría de charlando. Supongo que se te habrá pasado. Me metí en tu canal y me recomienda un canal ruso. ¿Qué le debes a Pudin? Es colega. Es un necrofílico de esos, tío. ¿Qué le gusta el rollo con los cadáveres? Tres putas llaves ahora, de repente. Hostia. Está ocupado. No, esto no, ¿eh? No va bien la cosa. Abuela, mejor jugador de Jibuchi Ball. Vámonos de ahí, tío. Es que... O en un lado o en el otro, tío. A ver, a ver. Es un necrofílico de esos, tío. ¿Esto qué coño es, tío? Necesitas poner algo aquí, pero ¿por qué hay tantos putos puzzles, tío? ¿Esto qué es? ¿La cabeza de qué es eso? ¿De una vaca? Un interrogante ahí también. Y otra puerta, ¿eh? Y esta puta habitación, qué sentido tiene... Hostias, falta una pieza. Omega, más piezas. ¿Tú eres consciente de que yo tengo que recordar todos estos sitios? Y que tengo que dejar una pieza mientras voy más cagado? No, cagado, ¿no? En verdad me estoy meando. Ah, Omega, otra llave. Estupendo. Busca la llave. Negrofílicos, tú. El otro. ¿Qué toma Coca-Cola, la abuela? Es Coca-Cola, tío. O sea, en pas... En Japón se meten debajo de la mesa cuando hay terremotos, tío. Es un... Sistema que tienen de defensa. ¡Tu puta madre! Asesino, asesino, asesino. ¿No podía ser normal como todos los abuelos? Uy, 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 uy. He escuchado algo raro por ahí. Creo que no hay nada más. Simplemente consigues un ítem y vas para el otro lado. No, mucho. Empecé a aprender hace poco, pero por pura curiosidad... Lo mismo hice con alemán, italiano y portugués. La última vez estabas jugando al Warzone, loco. La última vez que tú y yo hablamos. Por cierto, muchas gracias. Tú me hiciste el rollo este del... De la outro, ¿no? Del canal. Me acuerdo que me la hiciste tú. No. Opa. Opa. Tu puta madre. Dios, hostia puta, tío. No me la he esperado justo en el puto pasillo ese. Cago en Dios. Porque estaba iluminado, tío. Hijos de lagrón. Es que aquí te va a hacer el puto lío, tío. ¿Te imaginas que está detrás de la puerta? De aquí no salgo yo vivo, eh. ¿No puedo guardar? No puedo guardar. Ah, es el sombrero. No. ¿Qué sentido tiene esta habitación? No, no. Tiene que tener un sentido, ¿no? Todo en esta vida tiene un sentido. A la puta llave. Hostia, tu puta madre. Es que tampoco me lo esperaba, tío. Hostia puta, tío. Puedo mirar en el chat. ¿Eso qué coño es? Es una puta bolsa de basura, tío. Pensaba que era ella de espaldas. Encima puedes hacer zumo. Ah, una polla. Oye. ¿No había otra puerta con un leño? Corre por Dios. Menos 5 de instinto de supervivencia. ¿Te das cuenta? Escríbeme, tío. Yo cambié de móvil hace poquito. Os tengo que enseñar el móvil que me he comprado. Que por 250 euros es un móvil de puta madre, tío. Una cámara de mierda. Un sistema de mierda. Pero la batería dura una semana. O por lo menos a mí me dura una semana. El móvil es un tanque. Es el triple de gordo que un móvil normal y corriente. Es el típico móvil de obra. Una llave especial. Tengo dos, ¿eh? Oye, pues qué me queda. ¿Qué me queda? Uy, 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 uy. Abuela, ¿tú te duchas? Es que hueles a muerto. Y me falta uno. ¿Y dónde? Ey, 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 ey. Parece que está conectado a algún tipo de mecanismo. Yo me jodería. ¿Esa vieja toma Coca-Cola? Hostia, sí que va con retraso el puto stream, tío. ¿En serio va por ahí? No creo, ¿no? No, no, bueno. Va como con un minuto o algo así. Tengo que mirarlo eso. Dúchate, guarra. Un respeto a los mayores, por favor. En vez de estar asustándome tanto, te podías hacer aquí una sopa de hueso puta madre, tío. Un caldito ahí con sabor aquí a... Necesito poner algo. ¿El qué? Yo creo que aquí hay algo, ¿eh? ¿Por qué me lo están marcando de esta forma? Acuño una llave, gilipollas. Otra vez a la derecha, ¿no? Estás a la izquierda. Sin miedo. ¿Qué le vas a poner? A Maluma. ¿Dónde había un toca-vinilos de estos? ¡Hostia, es tu puta madre! ¡Dios! Puta madre, ha venido por detrás de mí ni me he dado cuenta, loco. La idea es no despertar a los vecinos. Esto es el vestidor. Aquí están las bragas del abuelo. Bueno, las bragas, las fajas, tío. Bueno, utilizas fajas. Pues no sé dónde está el rollo, ¿eh? Creo que es por... Hacia la derecha. De ahí que el bicho haya pasado por aquí. Sí, sale bastante más tarde. Sí, 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 sí. Lo... Tengo que ajustarlo. Es que como hace mucho que no hago stream, no sé ni cómo coño está la cosa ahora mismo. Pero para el próximo lo cambia. No os preocupéis. Sí, tengo que hacer muchos cambios. No funciona. Puta madre. Al otro juego no jugamos hoy ni de puta coña. ¿Dónde está el tocadiscos, tío? Oh. Me faltaba un leño. No hay luz. Por la puta cara. Tienes una pieza y yo que sé dónde iba el rollo este, tío. Va a venir. La cuestión es por dónde. ¿Dónde coño hay que ir, tío? Epa, epa, epa. Vale, por ahí no estás. ¿Vas a estar ahí a la derecha? No. ¿Aquí a la izquierda? No. Tengo que poner esto en algún sitio y no sé dónde. Tengo que poner esto en algún sitio. 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 resurgiendo como el ave fénix así va ya te comentaré por whatsapp ¿cómo? ¿high voltage? nada que necesite ¿qué coño tengo? he cogido como una palanca de algo pero no sé muy bien para qué ostias ¿para qué coño me meto ahí tío? o sea no cae el susto dos veces ¿no? o sea es imposible que te mate ok ¿una palanca para qué tío? ¿una palanca para qué? ¡histo de puta madre tío! ese no me lo esperaba tío del puto cuadro tío mira que está mirando al puto suelo por si salía aquí coño es verdad a ver me está doliendo un poco la cabeza no sé si es que no he cenado necesitas poner algo aquí ¿el qué coño? a los huesos hay una luz ahí ¿por qué? ¿quieres soplar la vela? el nene es el cumpleaños del nene de la nena hay un rollo de estos que me decían de pequeño quédate en medio del pasillo ¿eh? con un espejo delante y unas velas y sopla las velas a ver qué pasa ¿sabes? a ver si eres capaz de aguantar a las 3 de la mañana tú solo delante del espejo ¿no? otra vez no tío ya está bien ¿qué ha pintado? ¿ha pintado una polla? dos huevos y el cipote ¿eh? es traviesa la abuela ¿eh? yo creo que te está lanzando señales entre la sangre la polla y los sustos no sabe cómo ligar contigo ah coño ¿tú crees que estos son formas de tratar a tus invitados? está vacío esto tío básicamente pone el toca vinilos solo te pido ¿dónde coño estaba el toca vinilos? es que no me ha quedado claro ¿sabes? juraría no haberlo visto ¿no? aquí hace mucho que no me meto hostia el piano ah no esto no es un piano hostias vale 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 capto el rollo detrás de ti imbécil coño tienes una pieza agaviches hostia ir ahora el pasillo se complica no sé dónde está pero voy a pasar corriendo hay veces que sí ¿sabes? punto de control aquí otra vez no hostias pedrín hostia el rollo puzzle como que no tiene mucho sentido ¿no? hostia el puto ático tío aquí pilla sácaros o algo la pieza la pieza la pieza la pieza la pieza pero está detrás está detrás ah pues no corre por dios me encuentro un poco mal es una puerta ah no estamos arreglando la bajante es que al final estaba estreñida tío es que lo sabía yo esos gemidos no eran normales hemos arreglado la bajante hostias amigo cuéntame algo que está jugando hoy en día eso es raser ¿no? falta una pieza puta madre oh fuck no sabes que es lo peor que ya me tengo que pasar esta puta mierda me he gastado el dinero ¿sabes? vale 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 ¿por qué ¿por qué esa luz es tan rojo? no 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 hoy 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 Hostias, estaba aquí, tío No, esta no es la siguiente Hostias Era imposible, tío ¿Y dónde he vuelto? He vuel... He vuelto aquí, te matas instantáneamente Puta abuela Falta una pieza Yo qué sé, hay veces que te persigue menos tiempo, ¿no? Estás aquí otra vez, ¿no? No me digas más Ah, pues no Se abre electrónicamente Me cago en... Una silla... Eléctrica No es hora de jugar con el gas Loco, pon esto ya, tío ¿Dónde coña hay que ponerlo? Me he perdido Yo estoy perdido Dale ahí, por Dios Pero dale al botón, animal No comprendo O sea, no me vale componer lo que falta, una pieza Lo único que quiere el aborto es la abuela Es darte dinero ¿Qué coño he escuchado, tío? Una bolsa de huevos O puede que alguna comida que haya hecho Los huevos se los voy a dar yo Pero así, pum En la palma de la mano Que estamos en Pascua, ¿no? Otra vez Se abría electrónicamente esta, no la otra Opa ¿Qué coño es este sitio? Hay como... Hostias Una reliquia ahí sobre la mesa Si tengo que correr estoy un poco Jodido, ¿no? Puta madre, tío Es que ha ido demasiado rápido Hostia, me salta Me fría el cerebro, tío Esos putos sustos Es como un chute de... ¿Sabes? No pa... Drepamina de esa Estos juegos son curiosos para mí Porque es algo que lo paso muy mal Pero es que a la vez Estoy tentado Es como algo que no te da ningún juego Es como... Es como fuck, ¿no? Quiero irme de aquí, por favor Me ha terminado ahí, en serio Uy, 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 uy ¿Qué me está llevando a rastras? ¿Qué me está llevando a rastras? ¿A game... ¿A game by? 90 grados estudios ¿Pero qué ha pasado al final? ¿Me ha violado? ¿Qué coño ha hecho? ¿Qué has? Se ha quedado ahí un poco soso, ¿no? Simplemente tenías que salir por la puerta abajo Y te pillaba Yo qué sé Pensaba que al final tenías que realizar ahí El espiritismo O exorcismo Y matarla o algo Pero un poco feo al final Me ha gustado, me ha gustado Me cago